La Corte Constitucional de Colombia decidió una acción de tutela en la que acompañamos nosotras desde Women's Link a una mujer que llamamos Helena, por razones de seguridad no usamos su nombre completo. Ella es una mujer que fue víctima de reclutamiento forzado por parte de la guerrilla de las FARC a los 14 años y cuando ingresó a las filas del grupo guerrillero fue obligada a tomar anticonceptivos y fue obligada a abortar. Ella huyó de la guerrilla siendo mayor de edad y después solicitó a la unidad de víctimas acceso al registro único de víctimas con la finalidad de verse beneficiada de las medidas que contempla la ley de víctimas. Sin embargo la unidad le negó este acceso y por ello nosotras interpusimos la tutela con la finalidad de lograr que se le incluyera en el registro y pudiera acceder a todos los beneficios que contempla la ley de víctimas. La corte constitucional en esta ocasión, la sala plena, los nueve magistrados de la corte decidieron proteger los derechos a la salud y el derecho a la reparación integral de Helena y le ordenaron a la unidad de víctimas ingresarla y registrarla en el registro único de víctimas para que ella se pueda dar beneficia de todas las medidas de acceso prioritario a salud, atención integral en salud física en mental, acceso a beneficios de vivienda, verse beneficiada con montos indemnizatorios por las violencias que sufrió en el marco del conflicto armado. Este fallo de la corte constitucional es un presente histórico en Colombia y va a beneficiar a muchísimas mujeres que como Helena sufrieron violencia al interior de las filas de los grupos armados y no se desvincularon de estos siendo menores de edad. Con esta decisión la unidad de víctimas se ve interpelada a inscribir en el registro único de víctimas y a ser acreedoras de todas las medidas de reparación que están en la ley de víctimas a las mujeres que como Helena sufrieron hechos de violencia reproductiva como abortos forzados, como anticoncepción forzada o hechos de violencia sexual al interior de los grupos armados al margen de la ley. Esta decisión es un precedente que tiene que ser tenido en cuenta como un referente mundial porque a nivel nacional y a nivel internacional existen muy pocos precedentes judiciales que hablan acerca de la violencia reproductiva en contextos de conflicto armado y menos aún si se comete contra mujeres dentro de los mismos grupos armados. Esta sentencia es muy importante por eso porque reconoce que estas mujeres también fueron víctimas del conflicto armado y por tanto se les debe garantizar su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Gracias. Gracias.